¿Vas para el trabajo o vas para la casa? Para la casa voy a ir. Bueno, tengo moto taxi. Bueno, súbanse, pues, vamos a ir para la casa. Vaya. Quiero comer. ¿Queréis? 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 Sí, la cual. Ah, ella ya está con mi hermana. Ay, venimos aquí en Puente de Nayui. Sí. Tienes, don Manuel. ¿Y qué, volver a regresar, doña Marta? Sí, yo ya no trabajé ahorita porque la señora está haciendo comida, ¿ví? Sí, pues. Mejor me vino yo. De temprano ya no trabajé. Ay, ¿no? ¿Por qué? Ya no porque están comiendo y terminaron de comer. Terminaron de comer y dijeron que hay que esperar, solo la ley la dejé guardar. Ay, me vino yo porque ella está mal. Ah, también guarda la leña. Sí, yo tengo que guardar la leña ahí. ¿Pero no es mucho? Un poquito más. Una carga, joven. Esa es que junsa. Solo es porque ya no trabajé porque por el lado deben de ser, van a quedar la basura para mañana. Ah, pero no amanece con mucho trabajo, si no va hoy, ¿no? Ah, no, yo, si no, no, no puedo, pues, cae el agua, ya no puede salir. Y mejor mañana, voy a hacer, porque me voy a estar ahí esperando y pues, cae el agua. Y me hace mal el agua. Sí, pues, tú enferma aún. Sí. Ah, que usted estuvo enferma hoy, don Marcel. Ah. Estuvo enferma, ¿va? Sí. Ah, yo me pregunto qué harán ellos cuando lleguen, fijos, se encierran todo. ¿Qué hacen cuando lleguen, se acuestan? Ah, lo acostamos porque no se fuera, ¿qué sale? Pero en el techo no cae el agua. No, no cae el agua. No, no cae el agua. Solo un poquito aquí cae, pero como están rojas las lamas. Ah, sí, pues, ahí es brisa nada más. Sí. Viene el agua. ¿Ya ve? Ya viene el agua. Se lo vio. Lo bueno que está bien tapadito. Sí, es que me está dando frío. Ahí está la chamarra. Chamarra, ¿sero puede ser chingos? Sí, pues, estoy acostada, es que se está fregando la garganta. Y me está dando la garganta. Y duele. Y duele la tierra. Yo siento como pura babuja. O sea, cuando come, me molesta. Y no que puro fuego, ¿se entiende, paí? Juego, ¿es? Ajá. Juego, fuego, dijo una de ustedes. Cuando come. Juego. Cuando come. Ajá. Ayer cocina. No le deje de coger. Han dejado al señor, señor. Porque no se va a curar. ¿Cómo así? Ya que tiemblan, ya, ya, ya tanto, que yo le he hecho la lucha con ellos. ¿Mamá? Luchando la vida. Pero, ¿sabes? Si de repente nuestras señoras han trabajado por ellos, pues no se va a curar. Ah, usted dice que tal vez alguna brujería, dice usted. Digo, ¿por qué no se cura? Eh, yo hacía luchando la vida, lo que ha hecho. ¿Cuánto tiempo lleva luchando, doña Marcel? Ah, ya, como... ¿Desde que se vino con usted, no? Se viene conmigo, está potente. Solo se puede. ¿Todo pollo, todavía? Eh, ese día está trabajando ahí en la coromba, porque como, así, ahora vino bien el hueve. Ajá. Y ya, ¿quién que espera el agua hacer fuerte el agua? Así se venía, eh? Ya viene ya muy tarde. Ya. Ya muy tarde, bien. Ajá. Este viene hasta la cera, está, ahí está abajo el agua. Bien mojado a venir. Bien mojado a venir. Entonces, el agua, el agua hacer, todo le recibe. ¿Y la vez qué? Sí, pues, y trabajaba todo el día bajo el sol. Y de ahí le caía el agua. El agua, todo el... ¿Pero de qué se le va a llamar a hacer el agua o daño? La brujería, como dice usted. Sabe, con dos cosas todo yo, porque yo me querí, pues, que ya lo hicimos, la lucha, ya le dimos todo, ya le dio mi hermano, ya lo dio por tanto. ¿Qué modo vamos a hacer? ¿Pero usted cree en la brujería, doña Marcel? No, no, yo no lo creí. ¿Por qué no? No, yo no lo creí, porque... Porque es... Porque si eso me jodí, digo yo, porque esto lo... Si no... Hay cosas malgubosas, pienso, pero no, pero... Yo le diría yo, por el agua es lo que hizo mal, digo yo, porque mucho la voy a hacer, el agua le hace mal. Pero cuando don Manuel se vino a vivir con usted, la que era esposa de él, peleó con usted, ¿no? ¿No peleó? No, no peleó, la señora. ¿No? ¿Se lo dio así, nada más, facilito? Eh, se lo ponía con la señora. Otro día no estoy en la casa, así bien, vine a decir, y va a venir a la señora. Ah, bien, o sea, ¿qué es su amiga por hacerlo así? ¿Se habla? Claro, lo habla la señora, todo el mundo lo habla la señora para no querer poder, ¿no? Ajá. Lo habla la señora. Ah... Lo habla la señora. Y eso, ¿por qué no se lo ponen? Es que es muy grande, muy, mucho al lado. Lo que hay que... Lo que hay que componer. Mmm... Lo que hay que sacar así, para que me entre. Muy bien. Eso es lo que hacen siempre que llueve. Sí. En el aire, ¿cómo estás tomando la ropa ahí? Tendiendo. Ah, tendiendo la ropa ahí. Sí. Me quedé. No, tengo. Esiste de enlace. Sí. Esiste de enlace. Sí. Esieron, ¿eh? ÍndiMR. Estigo. ¡No. Bueno, ¿qué? Lo sacó. ¡Cérory! Maearra low. Todas obras- Ono. ¡Gracias! 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 ¡Esa basura que al tiempo la hubieran tirado! ¡Sí! ¡Y ahí que tienen! ¡Rapa también! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete!